Ha entrado a la sala el señor Fabio Poveda Ruiz. Hace nada, 10 minutos en fútbol se habla así de DirecTV. Estaba con nosotros. Fabio, cuando te llamé o me llamaste, habían 5.000 personas. Ahora hay 6.600 personas. Bienvenido. Tienes a las redes sociales revolucionado. Luis Ángel, sácame ese plano y por favor, plano general a Fabio Poveda. Gracias. No, por Dios. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, Fabio. Todo súper. Cuenta, ¿qué pasó? Por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, cuéntanos. No, pues, la información que yo tengo es que en este momento, lo que puse estaba caído en el negocio. Es decir, usted sabe cómo son estas contrataciones, estas negociaciones, que todo esto puede cambiar. Pero en este momento no hay, ¿cómo lo ponemos? Acuerdo total, porque acuerdo salarial hay. No hay un acuerdo total y hoy se esperaba cerrarlo y pueden continuar mañana. Eso es lo que yo puedo entender, Fabio, ¿no? No se han levantado de la mesa. Es que no se han levantado de la mesa, pero en este momento no se han puesto de acuerdo la familia Char. Claro. No le suena a Don Fuad. El Junior no es de Fuad Char. El Junior es del Grupo Olímpica. Ok. 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 Entonces, en este momento no... No hay consenso general. No hay consenso general y por eso hay reuniones entre Alex y ayer hubo una, hoy hubo otra entre Alex y Fuad y mañana seguramente va a haber más reuniones. En fin, o sea... Pero todavía no podemos decir, se levantaron de la mesa y ya se cayó todo. No, no, no. Esto es una novela como la de Borja, como la de Giovanni, como todo. Por eso yo puse mi tuit. A esta hora y tal. Hoy, a esta hora. No hay, no está. No vendrá. A esta hora, oye. O sea, ¿cómo cerramos el día? En que Juanfer no viene a Junior. Exacto. Hoy no dormimos que todavía eso no se ha aterrizado. Por ejemplo. Correcto. Tal cual. Pero la visión que yo tengo es que ayer estaba más cerca que hoy. Ah, bueno. Pero eso es otra. Ayer estaba más cerca que hoy. Ese puede ser un buen titular. O sea, ayer José Hugo decía, mañana es 10. Mañana es 10. Ese era el titular. Hoy puede ser, ayer estaba más cerca que hoy. Y lo dijo José Hugo, puso un tuit también. Hoy tampoco fue. Hoy tampoco fue. Ahorita lo puso, sí. Algo así. Hoy tampoco fue. Sí. Bueno. Ok. Entonces sigue el humo andando por toda la ciudad con este tema, Fabito. Y yo quiero que venga. Yo soy yo. Todo, sí. Yo quiero que Juanfer sea jugador de Junior. Pero tengo una obligación de informar la... Ah, no. Total. Bajar la caña también es informar, Fabito. Ya, ya.